Yo te extrañaré, tenlo por seguro Para los momentos más difíciles que experimente el ser humano en la pérdida de un ser querido, le acompaña Funeraria San Antonio ofreciéndole ataúdes en distintos diseños y colores y a los mejores precios Estamos en el barrio San Antonio frente al Instituto Oficial Unión y Esfuerzo en la Unión Limpia Le atendemos las 24 horas Jesús dijo Yo soy la resurrección y la vida El que cree en mí, aunque muera, vivirá Funeraria San Antonio